Señoras y señores Boca, Mineiro Mineiro, Boca, Copa de Libertad Van a jugar el día de hoy Los octavos de final Veremos que pasará Pero es un partidazo Hay más gente, Corinthians, Boca desvine de visitante Por salir primero Justamente en esa última fecha En la que Corinthians empate y Boca gana Y todos decían que no ha pasado Y pasa primero, sale campeón de liga Una crisis que nunca existió Una falacia del mundo periodístico La falacia de que Boca estaba en crisis Se ha mostrado claramente No, pasa primera Sale campeón Primera parte del año terminada Arrancamos con la segunda Que arranca con tentar pelear este título Más la liga Y está peleando por la Copa Argentina Que es la que sigue peleando Así que Ahí están los dos títulos El título Y la Copa Argentina También que había ganado Bueno, vamos con la ciencia de Boca Si no me quedo, ya habían pasado los once El equipo local Se va a estar en batalla Que dirige y que pone en cancha A los siguientes Recordemos que no va a estar Fabra por muchas amarillas Rojo, Zambrano, izquierdo Está vinculado, Valera Está mal esta formación Morinas va donde está Romero Fernández donde está Romero Está muy mal la formación básicamente Pero bueno, esa línea defensiva Se quería que se fue de vuelta Y que sea real Rojo Toca con Fernández Zambrano Varela Si nos basamos por torneo local Es Boca el favorito a pasar Pero Pero No le ganó Estaba bien esta copa Perdió y empató Y Y Y Corinthians Corinthians de local Te la complica Molinas Izquierdos Toca con Zambrano Juega con Rojo Este es Rojo Juega con Pol Lo vio a Villa Que ya puede jugar por Libertadores nuevamente Villa Fernández Gran pelota para Molinas Pasan Molinas por acá Se ven Bien por Molinas Es fenomenal Molinas Rebotó Le queda el rebote Y está Donatini se queda con la pelota Bueno, lo de Molinas Ojo Después el remate Una pena Por el que Se va a hacer paraguayo Para jugar allí Lo quiere Lo quiere El técnico del Paraguay Dice heredas Que Para Paraguay Cosa seria Este muchacho Por aquí Para allí También No está Ceballos Hoy O si Se viene Pipa Benedetto Al arco La manda afuera Bueno No está Ceballos El titular hoy Villa Romero Podría haber sacado a Molinas Poner Romero Y meter a Ceballos Por derecha Es real Pero Termina siendo esta La formación de Boca Se viene Oscar Juega con Pipa Pasó Benedetto Atención Se viene Benedetto Y está Tapó el arquero Tapó el arquero Al córner Sabes que el segundo palo Iba mejor Vendrá el tiro Vendrá el tiro de esquina Ya lo viene haciendo Por acá Romero Al medio La querida Pipa Se viene Villa Otra vez Fernández La buscaba Zambrano Y este es Simoes 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 Atención porque se viene Corintians Espera por el medio Hulk Simoes También está Paqueta Dobra Paqueta que digo No es Paqueta Bueno Tiro libre Peligrosísimo Para Corintians Le va a dar Hulk A este tiro libre Le va a dar No Mirá Se perfiló Ahí va Hulk Saque de arco Pero si Paul Fernández Seca con Pipa Benedetto Sigue Benedetto La reperdió Señor Se viene Lizareda Sigue Lizareda Lizareda Se viene Rocha Lizareda Rocha Se viene por acá El Corintians Se viene Corintian al medio La saca Muy bien Y le ha recuperado Víncula Toca con Molinas Atención porque se puede venir Boca en esta Muy bien por Molinas Pasó Jugó con Romero Romero con Pipa 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 Simoes Atención porque se viene por acá Corintian Ya lo ven jugando por acá Con Lizareda Atención se viene Lizareda Puede ser esta Señoras y señores Simoes Ahí está Lizareda Rocha Atención porque puede venir La pelota acá La meten al medio Neves Había un rebote Había un rebote Tembraba el arco de boca Pero Ya Juega con la pelota El equipo de Batavia Molinas Bien por Paul A ver Bueno Buscó la mejor forma De salir De esa zona Complicada Mira la quedó Villa Le quedó a Villa Le quedó a Villa Saque de arco Se fue levantando Recuerden que Villa metió un golazo Por liga Boca perdió 2 a 1 Pero Villa en el partido interior Que Boca ganó 3-1 Había metido un golazo De afuera hacia adentro En diagonal A 26 metros del arco Golazo En diagonal Al área Atención Se puede venir esta Tapo Rossi Tapo Rossi Que tenía juguete Tenía complicado Su primer palo Pero que la pudo Contener bien el balón Bien por Lizareda Este remate Entre las piernas del Cali Al tiro de esquina No se le fue muy esquinado Yo creo que si le iba a esquina Era goles No llegaba Rossi Vendrá El centro de Neves No está bien Con los centros Neves Ya lo hemos visto En varias ocasiones En el partido Creo que dos simplemente Pero Marcan la diferencia Se viene por acá Ay, 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 ay Se viene Rocha Corinthians Con la pelota Lizareda Se viene por acá Lizareda Toca Lizareda Jugó con Pras Se va Piso Quien era Morinas Al medio Rossi La sacan Con lo justo Se viene La regaló Y ahora se viene el Pipa Y ahora está Romero Y se viene Boca Y se viene Boca Atención Se viene Romero Atención Con esta Le hacían falta Romero Al medio Tapó el arquero Increíble Rojo Y le rechazan Y le queda rojo Rojo Como con la selección Uy, uy, uy La vi adentro Les perdono Pero la vi adentro Señoras y señores Yo la vi adentro Saque de arco Va a sacar La vi adentro Te juro Cali Al vincula Varela Molinas Pipa Sigue Benedetto Se viene Benedetto Viene Pipa Pipa Sigue Benedetto Se viene por acá Varela Va el pibe Que gracias a ellos Gracias a él Clasificaron Se viene Varela Dourado Neves Se viene por acá Atención Se viene el Corinthians Lizareda Lizareda Se viene Lizareda 40 minutos Fabi Una mano Penal Para Corinthians Penal para Corinthians Penal para Corinthians Mano de Cali No 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 Iba el capitán Se viene por acá Remata el arco Tapol arquero Pegó en el palo Tapol Rossi pegó en el palo Yo no sé si había entrado Tapol arquero y pegó en el palo Salvador Rossi Uno más para la cuenta Se viene ahora Paul No había mano Ay mano otra vez Dice el juez Y ahora tiró libre La viene metiendo por acá Rocha Es buena No tanto Se viene El Linson Dourado Que rol penal Dourado Tapol arquero Se iba cerrando Linda Se viene Rocha Al medio Listo Se iba cerrando Ojo con la Dourado Ay 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 El regalito Ay 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 Lizareda Lizareda Va despacio Y fácil A la mano de Rossi Bien Rojito Se viene Por acá Muy bien Fernández Mirada Rojo Se va Hasta que me traigo El rojo En boca Se viene Villa Rojo Saque de arco Rojo Está subiendo mucho Al ataque No sé qué está pasando Le pegó Le pegó muy mal Además Sabes que tenía pase al medio Se le rezonga al Pipa Pero bueno El rojo Pipa Tiene un mundial Se viene Pipa no O sea me refiero Que el Pipa Le estoy diciendo Que el rojo Tiene un mundial Que no se zarpe Se viene Timotriano Timotriano Que recuerdos que tengo Con ese hijo de mil Perra Timotriano estuvo En casi todas las goles Que Corinthians Me metió a boca Recuerdos con ese hijo de puta La repotea Señoras y señores Comienzan los segundos 45 minutos Están empatando Sin goles Pero con un gran partido Neves Catareño Merlinson Y se escuchan a los hinchas Neves Zimóes Dourado Cantan por Merlinson Se viene Bueno Otra falta más Que el otro Tiro libre para Corinthians A 32 metros Es capaz Si le pega detrás de dos Golazo Le pegó al arco Pasa cerca Y se va Por la línea de fondo Saque de arco Bueno si Tres ocasiones Ninguna puerta Pero Está con ganas De hacer un gol rojo Está muy adelante Mirá Ahora mirá Como sube al ataque No porque está por izquierda Entonces tiene que subir Es verdad Está jugando por izquierda No está jugando por el medio Entonces tiene que subir Ayudar al ataque Eso es algo Que no había tenido en cuenta A ver Rojo Si pasás Pelota para Rojo Lo marcan bien Neves Se viene Rojo Pásano La perdió Y ahora está como Uno menos en defensa Boca Atención Y Rojo sigue arriba Bajá maestro Viene al medio Viene al medio Tapó el arquero Rossi Era la de Lizareda Tiro de esquina Viene la pelota al medio Ahí está Saque de Arco Bien para el víncula Pasa el víncula Sigue al víncula Falta Juez Juez Cobraste Sacaste amarillo Por mucho menos Simoes Lizareda Al arco Tapó el arquero Fenomenal Tapó fenomenal Rossi Lo del 10 Gran combinación Gran triangulación Espectacular Salvaba el arquero Hoy Rossi Que sí está demostrando Que está salvando al equipo Muchas veces Eso no pasaba Y por eso Hoy Boca No está perdiendo Y por 25 a 0 Oscar Pelota para Villa Se viene Villa 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 Se viene por acá Timotriano Lizareda Sigue Lizareda Juega con Rocha Este es Hernaldo Paz Izquierdo Zambrano Fernández Se viene Molinas Toca por acá con Fernández Se viene Fernández Fernández Varela Este es Boca Ay si es Obse Claro Varela Bueno Se van a venir Dos modificaciones En Boca Primero Vamos con las de Corinthians Se va Lizareda Y el que entra No lo vi Han Sanguña Son medio raros Siempre tienen Los de Corinthians Son genéricos Además También hay cambios En Boca Entra con las 7 Ceballos Se va Aaron Molinas Entra también Ramírez Y se va Varela Cambios en Boca Cali Garcinio No Es el que entró Esos nombres raros Que tienen Se viene Oscar Atención Pelota buena Para Ceballos Se viene Ceballos Que entró recién Hay tiro de esquina Para Boca Y arrancaron De una Los cambios Pelota al medio Y está Cali No la tenía No la tenía La pasó mal Pero era gol de Boca Si la pasaba bien Y le pegaban Era gol de Boca Rocha 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 Bien Por Zambrano Criticado en su momento Pero ahora demuestra Hernando Paz Bien por Zambrano Bien por Zambrano Bien por Zambrano Y juega con su Colega de Nación Ramírez Pelotas para El Paz En largo Que no prosperaba Se viene el Herno Paz Tenemos 73-0 La historia Ya no hay más goles Visitante No cuenta por dos Como lo era antes Se viene por acá Rocha Rocha Sigue Rocha Penal 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 para Corinthians Y otra vez El Cali Haciendo un penal Y va nuevamente Ahí va el remate Está por el arquero Rocha otra vez Es una fiera Este maestro Está por Rocha Al tiro de esquina Dobrado Que remataba Le salva la vida Nuevamente al Cali Que ya está comprometido Con dos penales Viene la pelota Al área Ahí está Rechaza Fernández Mal Este es Rocha Y si Como no va a estar cansado Vieron al que jugó el rojo Al vincular La pelota en larga Para Villa Si gana de cabeza Puede ser Bueno Pero no va a ganar De cabilla Timo Triana Simóes Ah Se viene el cambio Atención Bien Bien Rossi Casi le va a ser Acá Alfredo Caballero En aquel mundial De Rusia Mirá Fernández Fernández Se viene Oscar Sigue Oscar Se viene Por acá Advincula Sigue Advincula Advincula Saque de arco Tenemos 78 minutos Sema Simóes Luildo Peixo Peixo Disney El cambio En la local En el equipo local La recupera Por acá Capzinho Se viene Neves Catarino Neves Garcinio Neves Neves Sigue Neves Al medio Ahí está Cali La rechaza Por acá Y se viene Timotriano Dos penales Estuvo el Corinthians A favor Los atajó Rossi Los dos Uno un palo Y otro otro Bien por Rojo La regaló Esta puede ser Gol de Corinthians Y no miento Peixo Ahí está Atención Se viene por acá Corinthians Juegan atrás No es increíble Esto Bien por Advincula Porque le movió La pelota de acá Ya a Boca Espectacular Se viene Ceballos Sigue Ceballos Sigue Ceballos Y se preparan todos Y si la meten Mirá los que son de Boca Los que corren La pelota al medio Le pasó Atrás Le pegó Villa Igualmente Fago hubo un ataque Está correndo La pelota al punto Del penal Pero para que saque El arquero 86 minutos Y estamos 0 a 0 Y se finaliza La ida Y este es Catariño La saca Zambrano A Upside Yo pensé que ya había cobrado algo Me está agarrando un ataque al corazón Y no miento Bueno 89 0 a 0 Oscar Pasó muy bien Oscar A ver San Upside El hijo de puta ese Le agregan 3 minutos más A ver un golcito Bueno igual No quiero alcantar a La Fuente Mientras que termina Si está bien Mientras que no No meten gol Pide un golcito Y termina siendo El de El de El de El de El de Corinthians Se viene Neves No creo que se termine No podemos terminar 0 a 0 Se viene el Corinthians Atención que se viene El Corinthians Y la República del Perú Ay mirá el tiro libre Que le dan A estos hijos de puta Se viene el Corinthians Atención La Paz La Pelota queda bollando Se termina el partido 0 a 0 Se terminó la vida A vivir dulce ¿No? Mi primera vez En mi vida Que sale 0 a 0 Un partido Es algo raro No sé cómo hice Para que salga 0 A hacer un partido Es la primera vez Que me pasa Sin mentir Es la primera vez Que me pasa 0 a 0 Ay 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 0 a 0 Nos vemos en la vuelta Tienes que no No sé si no Si no No sé si no No sé si no